Para los enamorados compadre, esto se llama Si por casualidad, ¡arránquense muchachos! Si por casualidad recordarás mis besos Sé que vas a llorar al ver que estás tan lejos De los brazos aquellos que te hicieron mujer A los que abandonaste por un falso querer Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó A no ser tan perfecto Si por casualidad me llegas a encontrar Vas a llorar por eso Que hay otro en tu lugar Ni me acuerdo de ti Ni menos de tus besos Lo dije mamacita Es que es igual Es que es igual La vida me enseñó A no ser tan perfecto Si por casualidad Si por casualidad piensas en regresar Vas a llorar por eso Y hay otro en tu lugar Y hay otro en tu lugar Ni me acuerdo de ti Y menos de tus besos Y menos de tus besos ¡Vale! 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 ¡Vale!